Música Los ministros de gobernación y obras públicas inspeccionaron esta mañana los trabajos de limpieza y mitigación que se desarrollan en la quebrada de la comunidad El Coro, al oriente de San Salvador. Nosotros hemos visto con preocupación como hay bastantes familias que corren peligro y sus viviendas corren peligro lluvia con lluvia. Este río es el Guate, hay bastante erosión de arena por toda esta zona, de hecho no se han hecho obras de mitigación por años, es un hecho histórico que no se han hecho las obras de mitigación respectivas, pero nosotros sí vamos a trabajar para poder solucionar esa problemática de la familia. Las obras tendrán una inversión de 21 mil dólares, con lo que se busca reducir la vulnerabilidad de la zona. A pesar que los diputados de la Asamblea Legislativa no han aprobado un proyecto para poder hacer obras de mitigación en esta zona por un valor de 3.2 millones de dólares y solucionar de una sola vez el problema para El Coro y para diferentes comunidades de esta zona del Distrito 6 de San Salvador, aún así, a pesar de ese bloqueo sistemático, se están realizando las obras. Nosotros sabemos de las obligaciones del gobierno, sabemos que tenemos que estar con las personas, sabemos que tenemos que estar con la gente, estamos trabajando con ellos y estamos dándole el rostro a ellos, dándole la cara a la población salvavarilla que más los necesita, solventando sus necesidades dentro de nuestras posibilidades, pero también necesitamos una asamblea que se ponga la mano en la conciencia y que empiece a aprobar esos préstamos que necesita esta población vulnerable. Los funcionarios, además, visitaron la comunidad contigua Francisco Morazán, donde anunciaron buenas noticias. Nosotros hemos gestionado esos recursos a través de la Comisión Nacional de Protección Civil y vamos a invertir 500 mil dólares porque 350 mil dólares no alcanzaban ni tan siquiera para hacer el muro. Entonces se van a invertir en este momento 500 mil dólares que ya tenemos los recursos, que ya estamos en un proceso de licitación para que en este mes se adjudique a la empresa y iniciemos con la construcción de las obras que ustedes necesiten.